Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Pizzi, aquí te traigo el mensaje de tu ángel guardián. Vamos a ver Pizzi, ¿qué mensaje te quiere entregar tu ángel guardián dulzura a través de mí? Eso soy, la mensajera entre tú y él dulzura y para mí es un honor ser ese canal para que tú recibas ese mensaje, mi amor, que tu ángel guardián quiere darte. Tu ángel guardián que siempre ha estado contigo, Pizzi, desde el mismo momento en que empezaste a formar parte de este 3D, ya él estaba ahí contigo. Te conoce más que nada, más que nadie, te conoce hasta más que tú mismo. Sabe lo que tú necesitas, lo que en verdad tú necesitas en tu vida, tus mayores deseos, él lo sabe, tus sueños más escondidos, él lo sabe, dulzura. Ese propósito que viniste a este 3D de vida, él también lo sabe y quiere ayudarte, mi amor, a que encuentre ese camino. Te quiere guiar, pero necesita que tú preste atención y le pidas ayuda. Conecte con tu interior, Pizzi, para que puedas encontrarlo a él. Vamos a ver, Pizzi, la energía en la que estás vibrando, mi amadísimo Pizzianos, hermosos. Y recuerda, Pizzi, que si quieres una tirada privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi contacto. Por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto, wow, dos, con gusto te voy a dar toda la información que necesitas sobre mi tirada privada, los precios, cómo las realizo, todo. Debajo del mazo, nada como el hogar, nada como en casa, pero no tu casa terrenal, tu yo interior, tu hogar, tu espiritual, tu interior, dulzura, el conectar contigo, el comenzar a brillar con tu luz propia, el dejar salir tu yo verdadero, el sanar ese niño interior y dejarlo salir. Ropa vieja, esta carta, este intercambio, dulzura, es hora de sanar tu niño interior. Es hora de dejar ir todas esas heridas, todas esas situaciones que te han dañado, Pizzi, que te han vuelto de una manera dura, fría, terrenal. Es hora, mi amor, de encontrarte contigo, dulzura. Es hora de volver a ti. Es hora de volver a ti. No estás solo, Pizzi, no estás sola. No te sientas como un huérfano, como una huérfana. Hay alguien que te ama, Pizzi, corazón leal. Hay alguien que te ama, aunque esta persona se haya alejado de ti o tú te haya alejado de esta persona. El corazón de esa persona todavía te pertenece, igual que el tuyo le pertenece a ella, corazón leal, o a él, hombre o mujer. Pero necesitas confiar en ti, necesitas volver a creer, porque cuando sane ese niño interior tuyo, cuando vuelvas a conectar con tu interior, dulzura, va a florecer algo muy hermoso en ti. Vas a volver a creer en el amor. Vas a volver a intentar, tal vez, estar con esta persona, comunicarte con esta persona, o sencillamente, Pizzi. Vas a avanzar en tu vida y vas a recordar esto como lo más bonito que viviste, pero mi vida continúa. Esa persona tal vez vino a mi vida simplemente por un tiempo, breve o largo, el tiempo que hayan pasado entre ustedes dos. Pero fue lo más hermoso, pero yo tengo que continuar, tengo que ser feliz, tengo que volver a vivir. Vamos a ver el primer mensaje que nos da tu ángel guardián. Vas a volver a florecer, mi amor. Vas a resurgir desde la ceniza como el ave fénix. Si la partida de alguien te hizo sentir así, abandonado, abandonada, como un huérfano, como una huérfana, Pizzi, vas a sanar, cielo, y vas a resurgir desde la ceniza como un ave fénix, mi amor. Ahí cayó, guau, justamente uno. Mira que yo pensaba que iban a caer todas. No, justamente guau. Y es a través de Daniel. Vamos a ver qué cristal te quieren entregar. ¿Qué traes de vida pasada? Guau, lo Pizzi de por sí. Le encantan las artes, son muy creativos. Los Pizzi siempre tocan un instrumento, le encanta la música, sea una guitarra, pero a Pizzi le fascina la música, las artes, todo que tenga que ver con el arte. Eras un viajero galáctico en tu vida anterior. Porque mira cómo esta carta se me volvió, mira cómo esta carta estaba. Son dos, pero mira, a ver. Viaje galáctico, así te la voy a dar. Eras un viajero. En el tiempo. Y puede ser que en esta vida tenga viajes astrales. No sé si te has dado cuenta o no. Mientras estés durmiendo, tu alma se separe del cuerpo y divalga. Y al otro día te levantes con la sensación de que soñé en equiparte, soñé en Egipto, por ejemplo, y nunca he sido a Egipto. Pero es que tu alma, mi amor, se fue a Egipto. Yo recuerdo que cuando yo era niña, no tan niña, tenía como unos 13, 14 años. Yo, sin conocer a Estados Unidos, y no lo conozco todavía, yo estuve allá, yo viajé allá. Yo viajé a Estados Unidos, y también he estado en Egipto, o sea, a través de sueños, me he visto en otro país. Me he visto en otro país, y yo soy ascendente en Pixi, así que me lo tomo para mí. El alma se separa del cuerpo mientras estamos durmiendo. Es profundo, pero ¿quieres saber más sobre los viajes astrales? Pues, puedes conseguir información en Google, y también en YouTube, video, o un libro, audiolibro, como tú desees, mi amor. Pero son muy interesantes. Ay, me encantan esos temas. Me encantan. Vamos a ver el mensaje de amor, protección, y sanación para mis pixianos. Saca tiempo para trabajar, pero también para descansar y divertirte, Pixi. Nada más no es trabajo. Sabiduría. El primer mensaje que te entregan, Pixi, es a través de Daniel. Y Daniel te dice así. Soy el ángel del matrimonio, y en este momento te estoy ayudando. Es posible, Pixi, que tengas problema en tu matrimonio. Para esos Pixi casados se sientan abandonados por esta persona. Pero, Pixi, te recuerdo, dulzura, esa persona y tú. Aunque esa persona, mi amor, no esté contigo, su corazón es leal. Te ama tanto como tú a él, a ella, mi corazón. Y si la relación entre ustedes dos está apagada, mi amor, va a renacer, Pixi. Va a renacer. Pero recuerden que eso va a depender de ustedes dos, mi amor. Daniel te está ayudando a recuperar tu relación, mi amor, amorosa. Y a través del cristal canzanita, te dicen, estás preparado para volver a amar. Wow. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a sanar. Y se abre para volver a amar. Si, por ejemplo, Pixi viene de un divorcio, de una separación, dulzura, donde te sentiste totalmente abandonado, abandonada, mi amor, la próxima relación que tú tengas será muy buena, muy sólida. Te dicen que tú estás listo, lista para ello, estás listo para volver a amar. Yo estoy lista para volver a amar. Yo estoy lista. Yo he dejado totalmente mi pasado atrás. Me abro a lo nuevo. Estoy lista para volver a empezar. Me agarro tu tirada para mí, Pixi. Soy ascendente en Pixi. Me la cojo para mí. Mientras duermo, viajo por el mundo. Y estoy lista para volver a amar. No tengo prisa. Me siento bien en mi propia piel. Pero no estoy esperando a nadie. Y el mensaje de amor, luz y sanación, que es un mensaje, mi amor, de nuestro Padre amado, te dice así. Esta también me la cojo para mí. La mano de trabajo. Hay que divertirse. Deja un rastro de amor a tu paso por la tierra. Tan grande, tan maravillosa es tu obra, Padre, porque la has hecho con sabiduría, pero sobre todo con mucho amor. Mírate a ti en un espejo, Pixi. Eres la creación divina de nuestro Padre amado. Mírate y ámate. Siéntete perfecto, perfecta, porque lo eres. Porque Dios no hace porquería, cielo. Y te lo está diciendo acá. ¿Quieres leer esto más ampliamente? Esta cita la puedes encontrar en Salmo 104, versículo 24. Capítulo 24, perdón. Puedes leer el Salmo 104 completo, Pixi. Y así obtendrás más amplio esta cita bíblica maravillosa. Cuán grande es el amor de nuestro Padre amado, mi amor. Está ahí siempre para ti. Jamás te sienta menospreciado. Jamás te sienta solo. Jamás te sientas sola como un huérfano, como una huérfana porque no lo estás. Tienes que aprender a vivir contigo, a ser feliz contigo, mi amor. Tienes que traer colores a tu vida. Tienes que brillar con tu propia luz. Tienes que brillar con tu propia luz. Estás listo. Estás listo para dejar ir eso y comenzar de nuevo. Estás listo para una nueva relación, cielo. No tengas miedo. Y el mensaje de amor, protección y sanación, sabiduría. Todo lo que existe tiene una función y un sentido. Ser sabio significa sentir mucho amor, tolerancia y compasión por todas las cosas. Pero sobre todo por ti, Pixi. Sé compasivo contigo, cielo. Los Pixi se dan demasiado a los demás. Es bueno, dulzura. Por eso te dicen. No solamente es trabajar. No solamente dar, dar. También es bueno darte a ti un poco, Pixi. Y, ¿qué traes de vida pasada? Arte. Te encantan las artes. Si, por ejemplo, te fascina tocar la guitarra, el piano, un instrumento que te llame la atención, era porque era músico en tu vida pasada. Si eres compositor, dulzura, te fascina de la nada. O sea, te creas una canción, es porque te dedicaba a él. Eras una artista en tu vida anterior, Pixi. Por eso ama la música. Por eso ama todo lo que tiene que ver con las artes. Porque eras una artista. Y Pixi ya de por sí son los mejores del Zodíaco. Los mejores actores. Los mejores cantantes. Los mejores escritores, mi amor. Son ustedes, cielo, los Pixianos. Porque es que son demasiado creativos. Pixi vive creando. Pixi vive soñando. Pixi vive en la luna, soñando en las estrellas, soñando con un mundo mejor. Soñando con la vida que quieren. Soñando con el hombre, la mujer perfecta. Pues la mujer perfecta, el hombre perfecto para ti. Ha llegado, Pixi. Está ahí. Solo tiene que voltear y mirarla. Está ahí, mi amor. Abre tu mente para que la puedas ver. Deja el pasado atrás. Para que esa persona maravillosa pueda entrar a tu vida. Te quiero un chorro, Pixi. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ir por Instagram. Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, Pixi. Ve a verlo, dulzura. El horóscopo de la 48 horas. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. También te invito a que te suscribas al canal. Le piques a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Te quiero un chorro, Pixi. Bye, cielo. Chau. Chau.